¿Qué pasa con la pandemia? Para ver si se puede estabilizar en diciembre, pero sí pues con complicaciones muy duras, ha habido ciertos sectores de la economía que no han soportado y que han sido los más afectados y que pues obviamente ya no van a poder lograr su equilibrio. Sabemos que muchas otras empresas están en un riesgo importante de que en enero y febrero, cuando es la caída comercial más importante, puedan también llegar a la quiebra. A ver, ¿qué expectativas tendrían con este semáforo naranja y qué tanto creen que realmente vaya a durar el semáforo naranja, dadas las circunstancias en donde hay una alta movilidad actualmente, sobre todo en la capital del estado? Bueno, las expectativas son grandes. Se busca obviamente tener este equilibrio del semáforo naranja. Nosotros hemos hecho un llamado muchas veces para que busquemos lograr que la economía se pueda equilibrar con el hecho de que la gente salga solamente lo necesario. Sabemos que el riesgo ahorita de tener este semáforo naranja pues es que la gente pueda pensar que ya está abierto prácticamente a todo el flujo de la ciudadanía y pues poder regresar a un semáforo rojo o a esta elevación de contagios, que es lo que menos queremos. Lo que nosotros esperamos es que los comercios puedan equilibrar su economía, se pueda hacer frente a los pagos a proveedores. Dentro de la Cámara de Comercio nosotros hemos encontrado que ya muchos de los comercios ya pagaron la mitad por lo menos de los aguinaldos que se tienen programados para este año. La otra mitad se estará haciendo alrededor del 15 de diciembre. Nosotros esperamos que se haga lo antes posible porque esto también le da un movimiento económico muy importante a Durango y pues sabemos que existe también un riesgo de que las empresas no puedan hacerle frente al 100% de sus compromisos con proveedores. Que eso pues también es complicado. Entonces lo que nosotros esperamos de este semáforo naranja es poder llegar otra vez a este punto de equilibrio y que los empresarios puedan seguir subsidiando la economía lastimada de este año. Por último te preguntaría, el balance ya semanas de cerrar este 2020, ¿cuántos empleos y cuántas empresas habrán cerrado a lo largo de este año relacionadas precisamente con el sector comercio y bueno, no solamente lo formal sino las estimaciones también dentro del sector informal? Sí, claro, mira, son alrededor de 1.300 empresas las que ya cerraron definitivamente. Nosotros hemos buscado que dentro de estas empresas las que puedan resurgir con el hecho de que se pueda restablecer su venta por medios electrónicos de esta manera lo puedan hacer. Sabemos que todavía existen cerca de 200 empresas que están en riesgo de colapso definitivo entre enero y febrero porque pues obviamente ahorita es muy difícil que una empresa cierre en diciembre, lo que se busca sobre todo en cualquier economía. Fueron tres semanas de cierres prácticamente definitivos en la movilidad económica. Obviamente lo que se busca ahorita es resarcir esta situación económica que no nada más es de noviembre sino que ya es de ocho o nueve meses desde que inicia prácticamente la pandemia y lo que se busca con el consumo de Durango pues es que diciembre sea el mejor mes del año para Durango y que obviamente el empresariado local pueda hacer frente tanto a sus pagos a proveedores como también pues hacerle frente a los pagos a sus colaboradores que es lo primordial, hacer frente a los sueldos, a la guinaldo y pues también estabilizar enero y febrero que siempre pues hay una baja normal en todas las economías mundiales no nada más en Durango por ser pues una baja importante de movilidad económica. Oye y de estos negocios ¿cuántos han tenido que acceder a créditos para poder hacer frente al pago de las prestaciones de fin de año? Mira anualmente son aproximadamente un 15% de los negocios que pues se ven no nada más por el pago de aguinaldo sino también para poder tener mucho más stock en sus repisas, sin embargo este año se fue al doble prácticamente el 30% de los comercios van a verse obligados a pedir si no un crédito completo, un microcrédito o apalancamientos con sus proveedores. Entonces pues es una economía difícil, sabemos que es un año atípico pero muchos de estos comerciantes nos comentan que pues obviamente el hecho de tener mucho más stock en repisa hace que sus ventas puedan aumentar. ¡Gracias!